¡Viene, vamos, vamos muchachos! ¡En este campamento! ¡Ja! ¡Se compite de verdad! ¡Con el concentrado Don! ¡Y mi super líquido de fregar! ¿Contra esta grasa cuál durará más? Después de un rato, la fórmula concentrada de Don sigue cortando la grasa. Los muchachos, Dito, se quedan atrás. Porque el poder corta grasa de Don dura hasta 60% más. Don, el arrasa grasa que dura más que los demás. ¡Gracias!